Hola amigos de toda Nicaragua, es un gusto saludarles, me es grato anunciarles oficialmente el reencuentro del Grupo Macoya para febrero del 2024. Estaremos iniciando este recorrido musical el 29 de febrero del 2024 desde el Teatro Rubén Darío. Seguidamente o sucesivamente vamos a realizar una gira nacional e internacional. Los detalles de esta gira los daremos a conocer posteriormente. Para nosotros es un placer volver a reencontrarnos no solamente con nuestros compañeros del Grupo, sino también con ustedes, con nuestro público. De tal manera que esperamos verlos, reencontrarnos, disfrutar de la música que nos caracterizó durante tantos años y que nuevamente vamos a disfrutarla juntos. Tengo también aquí a mis compañeros, a algunos fundadores y miembros destacados del grupo que también quieren saludarles. Un gran abrazo para todos y los esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raúl Navarro y estaré nuevamente con ustedes a través de Macoya, el reencuentro. Hola amigos, soy Sergio Cepeda, encantado de estar en este reencuentro de Macoya. Hola familia, ¿qué tal? Soy Michel y la verdad que los esperamos en este Macoya, el reencuentro. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Harold Gutiérrez y estoy contentísimo de estar al igual que mis colegas en el reencuentro Macoya.